Bien amigos, continuamos en la central de informaciones, dos de la tarde con 51 minutos. Y bueno, la Superintendencia Nacional de Servicios y Sanamiento, SUNAS, ha señalado que las quejas de los usuarios por los recibos de agua deben de remitirse a la empresa prestadora del servicio de sanamiento EPS en un plazo de 60 días calendario. Presentada la queja, la empresa de agua tiene un plazo de 40 días útiles para resolver este reclamo. En el caso de declararse inundada esta queja, el usuario tiene el derecho de apelar. La apelación que será resuelta en última instancia por el Tribunal de Solución de Reclamos de las UNAS. Bueno y vamos a hablar de este tema porque quienes no se han visto incomodados, fastidiados, porque de pronto ven un costo o un monto irregular en su recibo de pago de agua y no saben el motivo. Y algunos aducen de que, bueno, he estado tantos días fuera de casa, he estado de viaje, sin embargo me están cobrando o tal fecha, a tal fecha me cortaron el servicio, sin embargo este monto es irregular. ¿Qué es lo que tiene que hacer en ese caso? ¿Cómo tiene que reclamar? Vamos a hablar precisamente sobre este tema con nuestra invitada. Ella es Gabriela Corimán, ya coordinadora de Servicios al Usuario de SUNAS. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida a Repetanotillas. Muchísimas gracias por la invitación y sí, qué buena introducción porque justamente es de eso lo que los usuarios vienen hacia nosotros, ¿no? En un momento determinado llega el recibo a su casa y se sorprenden y dicen, esto no es lo que yo he consumido. ¿Por qué se está incrementando? ¿Por qué si venía pagando un monto determinado, ahora esto es tres veces más? Y quizás incluso como tú lo mencionas, no hubo agua, hubo un corte, que es lo que ha pasado. ¿Y hacia dónde finalmente debe apuntar el usuario? Lo que primero le decimos, Catherine, es que los usuarios, o nosotros en realidad como usuarios, debemos primero revisar las instalaciones internas de nuestro domicilio, de nuestro pedo, de nuestro local comercial, cualquiera que fuera finalmente la forma de uso del agua. Porque podría darse, digamos, que estuviéramos generando un desperdicio y no nos damos cuenta. Eso no quiere decir que no podamos reclamar. Posiblemente también podamos hacer el reclamo respectivo porque es parte de nuestro derecho. Pero tenemos que ser primero previsores y revisar todo aquello. Los inodoros, los tanques elevados, las cisternas, el caño, que si pensamos que solamente es un pequeño goteo, ese pequeño goteo nos puede generar un consumo más allá de lo que hemos venido pagando mes a mes. ¿Y a dónde tienen que dirigirse? Sí, tal y como lo mencionaste, es a la empresa de agua. Nos pueden llamar para poder hacer las consultas, cómo podrían fundamentar su reclamo, sí, pero el reclamo se coloca directamente en la empresa de agua potable. Hay un formato que pueden llenar o es el registro básicamente electrónico que tiene ya la empresa. Ingresa los datos a la computadora, imprime la ficha y luego uno la firma. Y es más, si uno considera que al momento de llenar la ficha la señorita o el señor no ha puesto en realidad lo que nosotros consideramos, todavía podemos adjuntar un escrito, por supuesto que sí. Estamos en todo nuestro derecho y deberíamos de ser muy prudentes de saber qué es lo que estamos firmando. Y cuál es el procedimiento del reclamo, ¿no? Porque muchas personas dicen, bueno, ya no puedo hacer nada porque presento mi reclamo y nunca me lo atienden. No siempre sale a favor de la empresa y yo salgo siendo perjudicado. Exacto. Entonces, en ese sentido, ¿cómo funciona todo este proceso? ¿Cuánto tiempo toma? ¿Cuál es realmente lo que tiene que hacer el usuario, el cliente en este caso? Para que la gente tenga más o menos conocimiento de lo que tiene que hacer, porque estoy segura que le pasa a muchas personas lo que estábamos mencionando. Hay gente que tiene muy al detalle del consumo de sus servicios, que realmente pueden notar la diferencia entre el recibo de un mes con el otro. En ese caso, ¿cómo proceder con el usuario? Si ya el usuario o los usuarios revisaron las instalaciones internas y no se presenta fugas, ni siquiera humedad en la pared para decir que hay una filtración en la cual quizás se ha roto una tubería, presenta el reclamo. Lo que va a hacer la empresa, dependiendo del tipo de reclamo, es hacer una inspección, por ejemplo, interna. Eso querrá decir que entrará a nuestro domicilio. Es el primer procedimiento, una vez ingresado el reclamo. Exacto. Una vez ingresado el reclamo, la empresa tiene que avisarle al usuario en cuántos días o cuál es la fecha y la hora en la que va a ir a su domicilio para que uno pueda tomar las previsiones, ¿no? Porque uno puede estar trabajando o no quedarse nadie en casa y alguien tiene que atender al inspector de SEDAPA, que por cierto tiene que estar muy bien identificado. Entonces, hacen la inspección y el acta, ¿cierto?, que llena el inspector, luego tiene que ser firmado por el usuario. En algún momento nos ha llegado, como tú dices, no, pero nunca resuelven a mi favor. Claro, a veces llenan el acta y no saben lo que están firmando. Automáticamente el usuario pasa a firmar y está dando conformidad al levantamiento de información que está haciendo el inspector. Eso también es muy bueno decirle a los usuarios que debe de leer, revisar y mostrar incluso si está disconforme con la inspección que le han hecho. Digamos que la inspección se hizo sin mayor problema. ¿La empresa puede citarla a una negociación? Sí. Eso se llama, por ejemplo, las sesiones de conciliación. Eso quiere decir que está la empresa junto al usuario y le dice, mira, esto es lo que has consumido, puedes pagarlo en tantas partes o te vamos a refacturar de esta forma. Si el usuario no está de acuerdo, no tiene por qué firmarlo, no va a pasar nada con su reclamo. Su reclamo va a seguir la misma vía durante los 30 días que tiene la empresa para poder resolver el reclamo. Lo que pasa también a veces en algunas ocasiones, Katherine, es que los usuarios firman las actas de conciliación. Simplemente llegan a veces a la empresa de agua y les dicen, bueno, haga el fraccionamiento respectivo firme y piensan que esa es la solución. Y después de eso, lamentablemente no podemos hacer nada porque es una conciliación, es un acuerdo de partes y nosotros como regulador ya no podríamos intervenir. Digamos que en realidad sigue su curso, ¿no? Para seguir un poco la línea y no firma nada el usuario. Tiene que esperar hasta la resolución final de la empresa. Una vez notificado, el usuario ve la notificación. En el mismo momento la empresa le da la otra opción que es la de conciliación. Claro, lo cita para una conciliación. Esto va a ser, digamos, dentro de los 10 primeros días de los que ha puesto el reclamo, ¿no? La empresa la va a citar. Si finalmente no concilia, el reclamo va a seguir su curso porque la empresa tiene 30 días para poder resolver. Si finalmente resuelve la empresa y le declara infundado, el usuario, por obvias razones, está totalmente descontento, puede apelar, por supuesto que sí. Hay muchos usuarios que dicen, uy, ya no quiero hacer más trámites, ya me cansé de reclamarla a la empresa de agua, hasta ahí lo dejo. No, todavía sigue habiendo otra vía y esa es que si tiene algunos medios probatorios adicionales, considera y está bastante consciente que ese no es su consumo, puede apelar, sí. El expediente de apelación tiene que, igual, salir de la empresa de agua hacia el tribunal de solución de reclamos, que es parte de SUNAS, para darle ya el último fallo. Justamente ya la resolución de SUNAS del tribunal es dada la vía, se da fin a la vía administrativa. En todo caso, si el usuario, aún así, nosotros también le hemos dado infundado y no está contento, puede tomar, en todo caso, la vía judicial, ¿no? Eso es parte, digamos, del procedimiento, es lo que está finalmente normado. Nosotros siempre consideramos que, más bien, los usuarios, si tienen alguna duda, Katherine, deben de llamarnos. Si quizás no han entendido la información que les ha brindado la empresa de agua, tienen dudas, es preferible absorberla. ¿Es preferible tomarse un tiempo tranquilo, examinar, antes de que estar firmando o asumiendo, quizás, pagos que no debería estar asumiendo? Exacto. Ahora, una última consulta. ¿El usuario también tiene que tener en cuenta que durante todo este procedimiento no es que se le va a cortar el servicio? ¿Y cómo es con el tema de que se factura el siguiente recibo? ¿Tiene que pagarlo o, de preferencia, no hacerlo hasta que se resuelva el proceso? El recibo reclamado, o el mes reclamado, como quiera finalmente conocerlo o identificarlo del usuario, queda totalmente congelado. Congelado hasta que la empresa saque su resolución, ¿cierto? Le puede declarar infundado o fundado y automáticamente comienza nuevamente a correr los días. Lo que no debe dejar el usuario es que se le junten dos recibos. Podría ser el caso que el mes uno no le pareció, quizás se duplicó el consumo, y el usuario está esperando el siguiente recibo para ver qué es lo que ha pasado. Quizás sí es cierto, yo he tenido un atípico, he consumido más, ha habido visitas quizás en casa. Esperamos el siguiente recibo. ¿Podemos hacerlo? Sí. Pero hay que tener mucho en cuenta la fecha de vencimiento. Porque si se juntan dos recibos, muy aparte digamos que no estemos de acuerdo, si no están pagados va a generar el corte del servicio. Y eso es lo que no debería permitir el usuario. O sea, inmediatamente llega el segundo recibo, analizaron, tampoco están de acuerdo, deberían de acercarse a la empresa de agua, presentar el reclamo, para que estos dos meses o estos dos recibos queden automáticamente congelados. Perfecto. Y por último, para cerrar, algún teléfono para que los usuarios puedan comunicarse. Por supuesto. Si hay alguna dudita más. Claro que sí, más bien si en todo caso quieren más datos, los problemas son totalmente distintos. Cada zona, cada usuario tiene problemas distintos. Los que viven en edificios, los que vivimos en vivienda, en una sola vivienda. Nos pueden llamar al 614-31-80 o al 614-31-81. Y para los que viven al interior del país, hay una línea gratuita, el 0800-00-121. Bien. Muchas gracias por estar aquí. Por toda esta información valiosísima, de todas maneras, para la población. Gabriela Corimanya, Coordinadora de Servicios de Educación.